Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un resumen más de tu programa Construye tu Camino Abrazando la Vida. Gracias por estar con nosotros y felices de poder haber completado una semana más de entrevistas con nuestros invitados en temas que nos pueden ayudar a nuestro desarrollo personal. Espero que disfrutes mucho cada una de las entrevistas que tuvimos durante esta semana. Comenzamos. Vamos a nuestra primera entrevista. El tema que tomamos fue trastornos del neurodesarrollo. Estuvieron con nosotros Arely Robles y también estuvo con nosotros Marisol Gaviña. Vamos a escucharlas. Fuerte, es un tema importante, ¿no? Es un tema muy amplio. Es un tema muy amplio porque es un tema que comprende los trastornos del neurodesarrollo, diferentes trastornos y que además se está viendo mucha demanda de atención en los niños, niñas y adolescentes que están presentando este tipo de situaciones y que se está viendo por algunos factores pues una alza en la demanda de atención del diagnóstico, del tratamiento. Entonces es un tema que los papás y las mamás tenemos que conocer y las familias, ¿verdad? Los maestros también tienen que conocer acerca del tema porque ellos tienen el área de pedagogía pero deben de conocer también todas estas áreas para lograr identificar. Dijiste una palabra muy importante, identificar, que a veces no identificamos y ponemos palabras que no son apropiadas como chiflado, cansado, palabras que no deberíamos de utilizar pero para entender un poquito más esto, ¿cuáles son los trastornos? Bueno, un trastorno del neurodesarrollo podría de forma simple explicarse como una alteración en el desarrollo típico de un niño o de una niña. ¿A qué se refiere esto? Pues que desde que nacemos estamos en un desarrollo y un crecimiento constante en diferentes áreas. El lenguaje, la socialización, todas las cuestiones motoras. Entonces cuando naces, pues desde bebito haces estos sonidos guturales, haces conexión con la vista, haces unos movimientos, que gradualmente conforme vas creciendo, pues deben de verse un avance e incluso hay como unas, podría decirse tablas que marcan como las edades y los logros que ese niño a su edad debe de alcanzar. Claro que cada niño crece de forma diferente, pero hay una gran diferencia entre un niño que va un poquito atrás tres meses a un niño que va atrás un año. Claro. Entonces es muy importante que los papás y las mamás, los maestros, este, conozcan acerca de estos indicadores y que precisamente atiendan estas consultas mensuales cuando nace un niño, después tiene estas consultas mensuales con el pediatra, con el neuropediatra y es ahí, ¿por qué? Porque él tiene el médico que estar observando si el niño lleva un desarrollo adecuado. Entonces, por eso le checan hasta el tamaño de la cabecita, los reflejos, este, el lenguaje, la postura, checan todo esto porque es importante saber si el niño va avanzando o de pronto hay un freno, qué está pasando, este, entonces es esa observación, más si se llega a detectar algo, pues los estudios correspondientes. Por eso la importancia de cuando son bebés, llevarlos mes a mes. Sí, este, realmente. Con su pediatra todo ese caminito, ¿no?, de vacunas, de chequeo, de… E incluso si nos regresamos antes, antes de esas consultas, es muy importante la planificación del embarazo, porque una planificación implica que, bueno, pues estoy planeando estar embarazada, voy a cuidar ese embarazo y lo voy a cuidar tanto en alimentación, como en mis consultas médicas, con la ginecólogo, con el médico correspondiente y además cuidarte emocionalmente, porque cuando tú vas a hacer una evaluación de alguna sospecha, de algún trastorno del neurodesarrollo, hay algo que se llama historia clínica, que es una entrevista y entonces te regresas, yo siempre les comento a las mamás, voy a conocer a tu niño incluso antes de nacer, necesito saber cómo fue su gestación, cómo estuviste emocionalmente, si tu alimentación fue sana, todo, todo lo relacionado, porque las discapacidades pues se pueden generar durante la gestación, durante el parto o por algún accidente o situación ajena con relación al entorno. Entonces, si hablamos de este cuidado, pues inicia desde la planificación, el cuidado del embarazo, que claro que esto no te exime de alguna situación, ¿verdad?, que pudieras llegar a tener, pero siempre es bueno cuidarse en estos sentidos. Claro. Oye, Marisol, si en alguna de las situaciones, ¿no?, la mamá pasa por algún duelo muy fuerte, no sé, la pérdida de un ser querido, a lo mejor un divorcio, una separación, la pérdida de un trabajo, no sé, algún duelo que, o era algo que no era esperado, o sea, que tenga un duelo fuerte, ¿eso pudiera provocar trastornos en el niño? No, no como tal, no hay una evidencia científica. Es que muchas veces se sienten un poco mal de que el niño salió muy llorón, por ejemplo, porque pues yo lloré durante todo el parto, un ejemplo, ¿no?, que luego dicen las personas. Sí, pero es cuidarte emocionalmente, no quiere decir que esto va a generar algún trastorno como tal del neurodesarrollo, no hay un estudio científico que lo refiera como tal, pero es conocido que durante la gestación el niño pues está desarrollando todos estos sentidos, desde el oído, el tacto y todo esto, y es importante brindarle esta atmósfera de tranquilidad. Que al final de cuentas pudiera ser, que es como cuando una mamá tiene adicciones en el embarazo, o de pronto puede nacer el bebé, y se me escapó el nombre ahorita, pero hay una situación que es como si el bebé naciera con la necesidad de seguir consumiendo eso que la mamá consumía, se me fue el nombre por el momento, pero así como tal puede tener otro tipo de repercusiones, no del trastorno del neurodesarrollo, pero pudiera tener algunas otras, por eso es importante cuidar como todo este proceso del embarazo. Sí, porque ha habido personas, en alguna ocasión, hablé con una persona que la mamá usaba drogas durante el embarazo, entonces nace el bebé, y a las personas que les toca cuidar a ese bebé porque no quedó con la mamá el bebé, pues el bebé tenía todo eso, o sea, tenía pues toda esa droga, todo, lloraba mucho, y entonces me decían, le damos lechita, bueno, me dieron todo el, todo el caminito que se aventaron para poder criarlo, ¿no?, por la situación con la que nació él. Otra de las entrevistas que tuvimos estuvo con nosotros Karina de los Santos Fainan, y estuvimos hablando de cómo ahora la participación en el foro de mujeres ganaderas, vamos a hablar un poquito de este tema, vamos con ella. Primer foro en participación de la mujer ganadera en México. Así es. Y entonces, ¿te invitan a participar? Sí, es un gremio verdaderamente de mucho contexto masculino, obviamente los hombres son los que lideran los ranchos. Claro. Y esa es la tradición que se vive. Este es el primer acercamiento de grupo de mujeres, que les ponen un micrófono en diferentes sectores, tanto ganadero como agrícola, para enaltecer lo que ha hecho la mujer, y la verdad es que lo ha hecho detrás de las cortinas, porque no se les reconoce. Entonces, para mí fue un gusto, y de verdad con mucha humildad, que me hayan invitado a algo que para mí está nuevo, y en la vez no está nuevo, porque lo he vivido toda mi vida, pero no en la acción. Ahorita ya me corresponde remangarme las mangas y poner las manos a trabajar, y eso es lo que he estado haciendo después de que mi papá parte. Mucha experiencia se ha dado en la ganadería, en la mujer, porque heredan un rancho, o porque enviudan. Entonces, se les cae como una papa caliente, Claudia. Esa es una de las cosas que más he visto en el sector ganadero, que es, me tocó, y ahora qué hago con esto. O lo vendes, o esperas que tu hijo lo haga, tu hijo varón lo haga. En este caso, como les platico, cuando me toca el legado de mi padre y mis abuelos, y mi madre también, que es un punto importante, que mi mamá ha estado al lado de mi papá toda su vida, pero no se la había tomado en cuenta. Entonces, cuando mi papá parte, yo llamo a mi mamá para que ella lidere este congreso, entonces en un consejo, donde personas con experiencia me puedan ayudar a encaminar. Es un trabajo de equipo, jurídicamente, que no se puede hacer solo. Porque hay mucho trabajo de fuerza en el rancho, hay mucho trabajo de mucha valentía. Y la mujer la tiene, Claudia, solo que no se le ha dado la oportunidad de ser reconocida como tal. Y eso es lo que creo que es la ventana de oportunidad en este foro de mujeres, donde sí se ha visto un trabajo muy fuerte de muchos años de mujeres, pero no se les ha puesto un micrófono para explicar todo lo que hay detrás de que una mujer esté a cargo de un rancho, o una parcela, o cultivo, o unas cuantas sectarias, en la cuestión rural en nuestro país. La mujer trabaja el campo. Y de una forma muy, muy fuerte. ¿Por qué? Porque las oportunidades también son pocas. Sí. Entonces, hay más reto detrás. Y cuando hay más reto, pues también cuando ves el triunfo de una mujer que lleva a cabo una ganadería de engorda o de acopio, o un rancho de ganado de registro, que es el caso de nosotros, pues la verdad es que sí hay que apoyar este tipo de cosas, pero no por los géneros. Aquí hay que poner muy importante el punto. No se trata de que es mujer o es hombre, si solo es capacidades y oportunidades. Y esto lo digo muy, muy franca, porque en diferentes sectores en los que vivimos como abogados, como médicos, como sectores distintos, uno se pone porque quiere experimentarse, porque trae pasión, porque dice esto me late, nunca lo he podido hacer. Y de pronto te encuentras con obstáculos por tu género. Y eso creo que ya no se vale. Simplemente la oportunidad de ponerte a trabajar y decir, pues déjeme ver de qué se trata, pues tengo la inquietud, pero ahora tengo las posibilidades de hacerlo. Apoyar a estas mujeres en todos los sectores para que podamos realmente trabajar en familia, porque la familia es un núcleo de fortalezas, cualidades, y ambos géneros los tienen muy marcados. La mujer es administradora por naturaleza. Somos madres, trabajamos, tenemos una casa, somos multitask las mujeres. Y hay una inteligencia muy intuitiva. La intuición es un asset para la mujer. O sea, yo creo que los hombres lo saben. ¿Qué piensas tú, mujer? ¿O qué piensas tú, vieja? ¿Qué piensas tú? Porque la mujer tiene esa sabiduría intuitiva, porque es la crianza también. Tú sabes, una de mis fortalezas es la crianza consciente. Yo creo que los hijos son nuestros maestros. Claro. Entonces, la oportunidad de que también un padre o una mamá le diga a ver a los hijos qué opinan, qué sienten, para que ellos también vayan integrándose en la familia. Yo no me considero ganadera, me considero valiente. Tengo muchas cualidades que me han experimentado cuando tuve a mi hija con síndrome de auto que hemos platicado. Sale una valentía, sale valor, sale este coraje en el buen sentido de courage en inglés, de decir, bueno, ¿por qué no? ¿Y si me quito mi miedo? ¿Y si me quito mis limitaciones? ¿Y si cambio mis creencias? ¿Y si realmente me pongo a experimentar una sensación nueva? ¿Y si me pongo a estudiar en algo que no conozco? ¿Y si me pongo cursos? ¿Qué es algo que no tengo idea rodeada de hombres? ¿Qué es lo peor que puede pasar? Nada. En realidad no pasa nada. Simplemente tu vida de experiencia se enriquece. Qué bonito lo que acabas de decir. Y tenemos ahí unas fotografías, señor productor, no sé si las podamos ir pasando. Bueno, el tema ahorita se dio por este foro de participación de la mujer en la ganadería en México. Entonces, mira qué guapísima. Cuando me mandaste esa fotografía dije, realmente te queda muy bien. Y ese sombrero, bueno, Karina, ese sombrero que tiene toda una historia es algo padrísimo, ¿no? Porque traer el sombrero que fue de tu abuelo. Yo creo que a mí me gusta mucho ponerle significado a las cosas, ¿no? Entonces, yo vi esa fotografía, no sabía que era el sombrero que ahorita lo traes aquí de tu abuelo. Vamos a una pausa, pero no te vayas porque continuamos con más entrevistas aquí en Construye tu Camino. Abrazando la vida. El fentanilo es una de las drogas más peligrosas que puedes probar. Es muy difícil detectarlo. No tiene olor ni sabor. Te lo pueden ofrecer en polvo blanco, pastillas o aplicado en pequeños pedazos de papel. También lo mezclan con gotas para los ojos o aerosol nasal. O lo añaden a dulces o golosinas. Por eso, cuando te ofrezcan cualquier sustancia, la que sea, nunca aceptes. Si te drogas, te dañas. La felicidad que necesitas está en ti, con tu familia, tus amigos y la comunidad. Secretaría de Educación Pública. Gobierno de México. La violencia y el incumplimiento familiar tienen consecuencias. Cero tolerancia. Ningún violentador podrá llegar al poder. Tampoco ningún deudor de pensión alimenticia, agresor sexual o sentenciado por violencia familiar podrá tener un empleo en el gobierno o competir por un cargo de elección. Así lo estableció el Senado en una reforma constitucional para proteger derechos de mujeres, niñas, niños y adolescentes. Ahora es ley. Senado de la República. 65ª Legislatura. Así se ve la alegría. Porque donde hay amor, donde hay orgullo, donde hay libertad y donde hay diversidad, hay alegría. Y luchar por tu derecho a la alegría es nuestro mayor orgullo. Con orgullo y alegría, Movimiento Ciudadano. Si supiera mi esposo todo lo que me ahorro cargando en Pemex, me va a pedir para las caguamas. Luego, ya no me va a quedar para ir con mis amigas a comer, ni para comprar ropa. ¿Estás enojada o por qué no hablas? ¿Qué le digo? ¿Que pienso en lo mucho que ahorro en Pemex y me sobra para ir a comer con mis amigas y comprar ropa? Sí, como que siento que ya no me tratas igual. La mejor gasolina al mejor precio está en un solo lugar. Encuéntrale en Pemex. Litros completos al mejor precio. Pemex, tu estación de confianza. Quality in Piedras Negras te invita a conocer sus salones totalmente renovados para eventos sociales y empresariales. Salón Madeiras, distinguido por su elegancia y comodidad. Se encuentra en la planta baja, amplia capacidad. Salón Terraza, espacio clásico con acceso al aire libre. Debido a nuestra terraza exterior, localizado en la planta alta. Salón Reforma, para un evento privado y acogedor ideal para tu reunión de trabajo, con el espacio justo para eventos familiares. Y Salón Iquels, caracterizado por un concepto moderno y exclusivo para tus eventos juveniles o cumpleaños. Quality in, cuenta con un salón de acuerdo a tu necesidad, con capacidades de 30 hasta 150 personas. Pregunta por nuestras diferentes opciones, ya sea renta o con banquete. Quality in, un lugar especial para tu evento especial. Otro tema que es de mucho interés para todos nosotros son las redes sociales, porque realmente tenemos un compromiso en cada publicación que nosotros vayamos a subir. Tenemos una responsabilidad con nuestra persona, pero también con las personas a las que nos vamos a proyectar y es un tema muy importante tanto para adultos como para jóvenes entender un poco más de esto. Estuvo con nosotros Denise Valdés, vamos a escuchar, muy interesante. Que las redes sociales era como, bueno, como la sección amarilla años atrás. Y entonces yo dije, ay, ya estamos creciendo, ¿no? Porque realmente antes querías un teléfono y tomabas la sección amarilla y ahí tenías los teléfonos de todos los que necesitabas. Y ahora, pues yo creo que hasta me estoy acordando, yo creo que está en un cajón en mi casa, ¿no? Pero bueno, vamos a empezar a hablar de esto de las redes sociales. Aplica en la vida personal y aplica en la vida, más bien en el área laboral. Yo me dedico a las dos áreas. Ahora, como decías, lo que antes era la sección amarilla para los negocios y es algo muy, es un ejemplo muy claro de cómo antes también y era más aplicado para negocios que a lo personal, te ibas a la sección amarilla, buscabas y encontrabas cualquier negocio y quien no estuviera ahí, pues no existía como quien decía. No tenía negocio. Ahora sucede lo mismo, cuando tú vas y buscas un negocio, si no está en Facebook, en Instagram, Twitter, cualquier red social que tú quieras, pues tampoco existe. Pero, raramente nos hemos dedicado a crear cuentas personales. Facebook ya tiene alrededor de tres millones de personas que están, de personas que están registradas y si te pones a ver, si te imaginas, si entras en ese mundo virtual, vas a ver que es una comunidad entera. imagínate poner tres millones de personas en una ciudad, en un área, ¿verdad? Poblarlo. Entonces, es algo muy, muy importante. Me encantó la frase porque habla acerca de que es peligroso, sí es peligroso, pero a mí me encanta siempre enfocarme en lo positivo. Hay que sacar qué es lo que las redes nos pueden dejar positivamente. desgraciadamente, ahorita las redes afectan en nuestro estado de ánimo, en nuestra condición de vida. Hay personas, si damos un ejemplo muy, muy extremo, que se sienten mal, se deprimen por estar viendo las redes porque empiezas a vivir esa percepción que no es la que tú eres. Empiezas a adentrarte muchísimo en esa vida irreal que es totalmente real, pero entras a un mundo tan profundo que a veces se te olvida de quién eres en la vida real. Y ahorita ya van a empezar a manejar otro tipo de instrumentos, de herramientas, lo que es Facebook ya está sacando un programa en el que te pones unos lentes virtuales y el objetivo de un futuro es que puedas tener una junta virtual. Ese es un ejemplo con el área de trabajo con todos tus compañeros pero estando desde tu casa. Entonces, hay películas y películas, dicen que a veces las películas superan la realidad, pero vamos hacia un futuro. El objetivo del día de hoy y vaya, el tema es que tenemos que estar muy conscientes de cómo nos afectan las redes pero cómo los utilizamos para nuestro beneficio. Qué importante, ¿verdad? Lo que estás diciendo porque ahorita que dices unos lentes que te pones virtuales pues de hecho hablábamos al inicio antes de empezar el programa de lo que fue la pandemia, de lo que fueron las redes en la pandemia. La pandemia vino a avanzar 10 años en la tecnología, no únicamente en las redes. Tuvimos que salir, los negocios pensaban que ya era el fin y empezamos a evolucionar, transmutar, no sé cómo llamarlo, empezamos a ver, entramos en tal desesperación y para mí, yo te voy a decir algo, para mí fue un crecimiento exponencial, para mí fue uno de los mejores tiempos de mi vida, la pandemia para mí fue una de las mejores, mejores etapas porque realmente yo ya tenía varios años que utilizaba el Zoom, para mí todo lo que empezamos en la pandemia era regular utilizarlo, esas herramientas, pero cuando viene la pandemia me digo, ay, o sea, lo sé hacer, entonces hay que sacar provecho y entonces empezamos a vender a través de redes y ir a los clientes llegar de diferente manera que nunca nos hubiéramos imaginado. Entonces la pandemia vino a avanzarnos en el tiempo, nos llevó, es como si te subes a un elevador y te dispara 100 pisos y te ves en el tope y al decir, estoy en la cima, ahora que voy a hacer desde aquí porque ya no tengo todo lo que tenía con lo que contaba, ya no, ya no podíamos salir, la ropa, o sea, ya no la usábamos, andábamos en pantuflas, andábamos en pan superagusto en la casa, entonces realmente nos vino a cambiar totalmente el sentido de nuestra vida porque aquí, Claudia, empezamos a hablar de percepción, cómo tú en la pandemia percibías lo que te estaba sucediendo y las redes es totalmente de percepción, en aquel momento en el que tú tomas tu teléfono y te desconectas de la vida real y empiezas a, pues realmente ya ni checamos porque realmente ya es instintivo, no tienes nada que hacer y yo he visto que automáticamente agarras el teléfono y empiezas, ay, ¿qué estoy haciendo? Ni siquiera tengo necesidad de buscar en las redes, pero es un hábito que ya todos tenemos que nos sumergimos en lo irreal pero para sanar lo real. A ver, eso está muy fuerte, nos sumergimos en lo irreal para sanar lo real, a ver, vamos a desmenuzar, eso está fuerte. Cuando tú te sientes triste y hay muchos estudios que hablan de acerca de cómo las redes son una, se me fue la palabra, pero cuando te dan una medicina, un placebo, vaya, muchas veces te dan, digamos que tenemos una depresión, te sientes no tan bonito, que es típico que las mujeres nos sentamos no tan bonitas, no seguras, que realmente estás pasando por algo, una inseguridad, vamos a decir una inseguridad, tú te metes al Instagram o al Facebook y empiezas a ver fotos y fotos y fotos, te empiezas a sumergir en esa realidad que no te das cuenta que tu mente empieza a proyectar lo que tú quisieras hacer y el algoritmo nunca les ha pasado que hay veces que lo piensas, ni siquiera lo dices y ya el Instagram o el Facebook te está enviando anuncios. O si empiezas a buscar cierto tema, te empiezan a mandar mucho de ese tema. El algoritmo sí funciona, todo lo que tú ves te lo vuelve a mostrar. Entonces, es por eso que la realidad que yo tengo hace que me sumerja en una realidad que yo he creado pero que no es realidad y tú tienes una realidad, yo tengo una realidad, nuestros hijos tienen una realidad. O sea, es algo tan extraordinario que realmente sin darnos cuenta, cada quien vivimos en lo cibernético, en el mundo irreal, como yo le llamo, vivimos y sentimos totalmente diferente porque nos la pasamos viendo cosas totalmente diferentes. Cuando yo veo el TikTok de mis hijos y les digo, a ver, ¿qué es lo que estás viendo? Y los oigo que están atacados de la risa, risa y risa y risa. Y me voy, ay mamá, a ti eso no te va a dar risa. Y yo, pues no, porque vienes de una edad en el que bailar, hacer chistes, cosas tan simples que también a veces se nos olvida el valorar las cosas simples. Definitivamente. Entonces, a veces si no tienen el aparato o cuántas veces no es tema de terapia que no dejan el teléfono o que están con el teléfono y no te pueden poner atención porque, ay voy, y no es de que estén trabajando porque entendemos a una persona que tiene mucho trabajo y hoy es que me está llegando un mensaje, es que estoy esperando un mensaje, ah ok, pero de repente no pueden ni dejar de tener el teléfono en la mano. Que luego las mamás hablamos por teléfono y dices, pero por qué no contestan si siempre tienen el teléfono en la mano. Porque no les gusta contestar. No les gusta, realmente nosotros iniciamos esta era cibernética con los teléfonos. Sí. Realmente yo recuerdo tener mi primer teléfono y antes no podías mandar mensajes, no podías mandar fotos, mandabas textos pero te tardabas años en mandarlos porque tenías que ir letra por letra que es lo mismo, pero en el teléfono que tenías que presionar y era dura la tecla. Letra por letra y no te lo corregía como ahorita. Entonces agarrabas el teléfono y qué es lo que sucede, que te acostumbras a vivir de esa manera. Las máscaras como tú lo comentabas son parte de nuestra vida diaria. Hay veces que ni siquiera nos damos cuenta y si nos vamos al tema de psicología y todo esto, realmente las personalidades de acuerdo a cómo nosotros nos debemos de comportar en un área o en un lugar es como nosotros reaccionamos. Digamos, tú en el trabajo sales de tu casa y te pones una máscara para ir al trabajo. Yo en estos momentos tengo una máscara para estar en el programa. Cuando estás en la escuela tienes otra máscara, cuando estás con tus amigos tienes otra máscara y cuando estás con tus papás tienes otra máscara. Entonces, es un ejemplo. No es malo hasta cierto punto cuando eres consciente de lo que estás haciendo porque obviamente nos tenemos que comportar de acuerdo a donde estamos. Eso nos lo han enseñado desde chicos. Se le llama la domesticación de la persona o la educación. La psicología le llama que nos domestican desde pequeños para vivir de una cierta manera y para actuar pero no es nada malo. Yo cuando empiezo a investigar acerca de esto porque es un tema que me apasiona me empiezo a dar cuenta que hay personas que realmente no saben cambiarse los tipos de máscara conscientemente y es cuando ellos empiezan a vivir sin filtro y empiezan a vivir de cierta manera dentro de las redes sociales. No está mal. La verdad hay personas que podemos vivir más cómodamente sin las máscaras porque yo me incluyo que cuando consciente o inconscientemente tienes una máscara puesta para mostrarte a la vida y al mundo como es. Vamos a una pequeña pausa pero continuamos con más en tu resumen semanal. No te vayas. El gas más seguro el gas natural Conagas te recomienda revises periódicamente que tus aparatos e instalaciones se encuentren en perfecto estado para que no haya fugas contamos con el servicio guardián las 24 horas los 365 días del año teléfonos de emergencia 782-0085 y 782-2500 que nunca más se te acabe el gas siempre contigo Conagas Frontera limpia por un piedra negra es más limpio y mejor Para tener una frontera limpia es necesario poner la basura en bolsas de plástico resistentes Los objetos pulso cortantes envuélvelos en papel Saca la basura cuando el camión recolector esté por llegar No saques la basura en un día incorrecto Es responsabilidad de todos Frontera limpia por un piedra negra es más limpio y mejor jugo o café zapatos o tenis misa o saco hay decisiones que puedes tomar sin pensar mucho en el resultado pero en algunas debes de elegir lo que es mejor para ti si ya has sido lastimado González Asociados somos tu mejor representante legal te proveeremos de todo lo necesario durante tu caso para que nunca te falte nada de eso nos encargamos González Asociados en Coahuila hemos recorrido un largo camino trabajamos con energía enfrentamos todos los retos con valor lo hemos logrado tras años de esfuerzo Coahuila está en paz y en crecimiento ese es nuestro legado hoy Coahuila es mejor por ti por ti fuerte Coahuila es fuerte Coahuila es sabemos que el tiempo es muy importante es por ello que te ayudamos a ganar sabemos el esfuerzo que se necesita para llegar al éxito por eso te acercamos a él creemos que los momentos simples de la vida son especiales y que un detalle siempre marca la diferencia que a pesar de las ocupaciones siempre hay un momento para ti para el espíritu aventurero que llevas dentro tenemos la firme convicción que seguiremos estando aquí brindándote lo mejor haciéndote sentir en casa lejos de casa Hotel Holiday Inn Express Piedras Negras una experiencia distinta en hospedaje también estuvo con nosotros Angélica Olivia Martínez me encanta cada que viene al programa y hablamos de un tema muy importante muy bonito muy cierto que nos puede ayudar muchísimo a todos para tener una mejor autoestima mejor balance en nuestras emociones hablamos de los recuerdos que nos dan vida vamos a escucharlo la verdad yo les digo que Dios nos hizo tan perfectos que no olvidó ningún punto y nos dio los recuerdos para que pudiéramos atesorar la vida porque gracias a los recuerdos nosotros podemos hacer frente a estas situaciones difíciles porque a veces dice una frase por ahí nunca sabes lo fuerte que eres hasta que lo requieres pero como es que lo no es tanto lo que lo requiera sino que te das cuenta cuando volteas hacia tu pasado haces un reencuentro un recuerdo de todo lo que has vivido y dices tú ay pues si pasé esta situación si pasé pandemia y estoy viva que no pueda pasar esto también claro entonces como los recuerdos nos ayudan a poder también seguir adelante entonces yo siempre digo benditos recuerdos pero también tenemos que atesorar y darnos cuenta que recuerdos son los que tenemos que estar creando estamos viviendo una época de velocidad una época de rapidez donde la inmediatez nos hace a veces perdernos de la aquí y el ahora y eso a veces nos hace no dejar recuerdos para nosotros porque fue tan rápido que se nos olvida pero si hay una situación bien importante en los recuerdos y lo decías Torita podremos olvidar lo que se dijo podremos olvidar la fecha pero nunca podremos olvidar que nos hicieron sentir y esa es la parte emocionante y bonita del recuerdo que el recuerdo viene atado a las emociones entonces la emoción que te dio el momento la situación el lugar el viaje el beso lo que tú sentiste en aquel entonces a lo mejor no recuerda ni la fecha pero recuerdas como te sentiste lo bien que te hizo sentir como te reactivó y te dio vida por eso decimos recuerdos que dan vida porque cuando tú regresas a esos momentos en los que te sentiste feliz alegre acompañado escuchado que todo eso no es otra cosa más que sinónimo de amor que te sentiste que eras importante para alguien que eres importante para alguien entonces te da felicidad por eso decimos que los recuerdos podrían ser también la llave de la felicidad claro y entonces aquí la pregunta sería también que tantos recuerdos estás construyendo porque tenemos muchos recuerdos y como dice Estudios nos hizo tan perfectos que el poder volver a recordar a esas personas que se fueron esos momentos tan bonitos que tuvimos pero tener también la esperanza que así como fuimos felices seguimos siendo felices y seguiremos siendo felices porque la llave de la felicidad es de nosotros así es es que todos siempre tratamos de buscar afuera sí pero ahora sí que la felicidad es hacia adentro claro voy a irme hacia adentro voy a ir a mis a esos recursos a esa caja de herramientas que es todo mi ser que está dentro de mi mente y que está también en mi corazón y entonces me voy a dar cuenta de todos esos recuerdos a través de los recuerdos se hace cuenta que los recuerdos son el pegamento que hace que me dé cuenta yo que soy la misma persona y sigo siendo esta misma persona pese a las situaciones a las circunstancias y al tiempo porque me regreso y digo mira todo lo que hice mira lo que he logrado mira esta situación triste pero ya la superé entonces me doy cuenta que los recursos están en mi y me doy cuenta que soy resiliente que puedo hacerlo gracias a que a todo ese aprendizaje que tuve cuando traigo mis recuerdos al día al presente entonces es emocionante y es muy grato ¿verdad? el poder crear nosotros recuerdos pero como voy a crear recuerdos y pues el recuerdo es algo del pasado si es algo que ya viviste lógicamente pero si nosotros empezamos a analizar ya darnos cuenta que por la inmediatez por la velocidad con la que vivimos porque estoy viviendo en una situación que no es la que yo quisiera no pongo los ojos en la vida no pongo los ojos en el momento en darle gracias a Dios simple y sencillamente porque estoy viva en darle gracias a Dios porque en este calorón tengo un aire acondicionado que me permite soportarlo si que me permite vivir en pues podemos decir de una manera cómoda vamos a llamarlo así pues entonces nunca voy a crear momentos y no voy a crear recuerdos entonces también es agradecer para poder crear esos recuerdos es agradecer todo aquello que tenemos que vivimos y que nos hace feliz ¿sabes? porque si ahorita vamos a poner el ejemplo del calorón que tanto estamos ahorita diciendo ¿verdad? que como viene también de fuerte pues oye salgo a la calle por una necesidad y siento el calor pero que confortable es tener poderte subir a tu coche y número uno agradece tener coche ¿verdad? y recuerda porque como que ya tienes el coche y se te olvida el momento cuando tuviste tu primer coche cuando pudiste comprarte el primer coche que sensación que emoción que cosa tan linda fue cuando te dicen aquí están las llaves y no estoy diciendo que sea un coche de agencia mi primer coche fue un coche viejito ¿verdad? pero fue la satisfacción de poder tener mi coche de un logro ¿verdad? de un logro porque pues hubo que trabajar para poder reunir ese dinero y poder comprar ese coche y yo lo veía hermoso para mí era del año ¿verdad? y me trasladaba en él entonces no solamente es el hecho como decía ahorita volviendo al calor porque me subo al coche y una traete un recuerdo de cuando compraste tu primer coche y agradece y siente déjate sentir porque recordar viene de re ¿verdad? que es anterior y cordis que es corazón entonces recordar es regresar al corazón que es donde desde todas las épocas se ha dicho que es donde están los sentimientos ¿verdad? en el corazón recordar es volver al corazón me encantan las frases y esa me me ilusionó mucho porque dijiste ahorita una palabra muy importante Angélica dijiste agradecer cuando uno agradece empieza a vivir en la abundancia empieza a vivir en la paz empieza a vivir en un mejor estado de ánimo así es y también comentaste algo muy importante ¿verdad? a veces se te olvida cuando pudiste tener tu primer coche ¿cómo estabas antes? ¿cómo estás ahora? en fin el punto es que entonces algo que te puede destruir esto tan hermoso de lo que estamos hablando que son los recuerdos es la queja que calor no lo soporto no es posible cuando tenemos años viviendo porque si vives aquí por ejemplo acá en el norte donde estamos nosotros pues es un calor bastante bueno entonces ya sabemos que es lo que vamos a tener año es que es más es que es menos pues 47 46 45 yo creo que viene siendo lo mismo pero aquí la importancia de tener cuidado con la queja porque la queja va a romper parte de tu felicidad parte de tu estabilidad emocional ¿no? si la queja te da carencia si o sea viene de la carencia si y te lleva a la carencia entonces no hay nada más que agradecer y darnos cuenta de todo lo afortunado que somos y para eso yendo yendo al tema pues vete a los recuerdos recuerda todo lo que has logrado recuerda donde estabas recuerda que has hecho recuerda la familia que tienes la pareja recuerda todo lo que te hace bien claro si también hay que recordar a veces los momentos difíciles porque lo importante de esto como siempre lo hemos dicho es el aprendizaje que nos deja claro entonces yo me voy a mi recuerdo y a través de él me doy cuenta de las situaciones que ya he superado y también hago un reencuentro de cuánto es lo que he pasado y cómo lo pasé entonces eso me da experiencia y me permite que los momentos en los cuales yo tengo una situación complicada o difícil ese recuerdo esa experiencia ese aprendizaje que ya tuve me da y me regresa a la vida por eso decimos los recuerdos dan vida todo tiene su parte y sus formas y se tienen sus componentes ¿verdad? entonces los recuerdos también tienen sus ingredientes y un ingrediente del recuerdo es la primera vez acuérdate que desde hace ratito que los recuerdos tienen que ver mucho con la emoción o con las emociones que hacen que se genere ese recuerdo hablaba hace rato que no siempre recordamos la fecha pero si recordamos que sentimos que vivimos si a lo mejor yo no me acuerdo de la fecha exacta que estuve en uno de mis viajes con la familia en Guanajuato ¿verdad? pero si recuerdo como me sentí como fui bien recibida acogida lo que se celebró ¿verdad? para poder o lo que se hizo para poder estar en fiesta porque ya tenía rato que no iba entonces ahí es donde nosotros a veces regresamos para poder volver a sentir y estar bien entonces pero esto tienes los recuerdos también tienen esas emociones tienen sus ingredientes como dicen la gente vuelve al lugar donde fue feliz porque en muchas dinámicas que luego hacemos en terapia recuerda un lugar donde te sientas seguro y protegido oye la mayoría bueno varios ¿verdad? que la naturaleza y muchos la casa del abuelo la casa de los abuelos o sea la importancia de los abuelos de la casa de los abuelos en la vida ¿por qué? porque te generaron emociones o sea el sentirte seguro incluso por allá anda un meme ahora que se acostumbra tanto a los memes que estamos más modernizados que dice abuela ven por mí ya no aguanto a tu hija entonces y luego te acusan te acusan con tu mamá pero ¿qué es lo que sucede? ¿por qué el niño quiere eso? porque se siente seguro porque está consentido ¿verdad? dice en casa de mi mamá eso es lo que hay y es lo que te comes en casa de mi abuela ¿qué quiere mi hijo? tengo arrocito tengo frijolitos tengo esto tengo aquello entonces volvemos a cómo la emoción es lo que hace que el recuerdo perdure y mientras más alta sea la emoción el recuerdo va a ser más fuerte para nosotros y nos le va a dar durabilidad es lo que le va a dar que permanezca el recuerdo pero es esa emoción que sentimos vamos a una pausa pero no te vayas porque continuamos con más entrevistas aquí en Construye tu Camino abrazando la vida el municipio de Piedras Negras y la dirección de seguridad pública buscan hombres y mujeres con vocación de servicio participan al reclutamiento para pertenecer a la policía preventiva municipal requisitos indispensables de 19 a 39 años de edad carta de no antecedentes penales cartilla del servicio militar liberada RFC con homoclave emitida por el SAT califica y obtén una atractiva beca mensual de 11 mil pesos mientras dura la capacitación para más información llama al 7 82 0 3 12 forma parte de la policía municipal de Piedras Negras república restaurant bar ubicado en el libramiento Manuel Pérez Treviño número 500 Colonia Suterne en Piedras Negras Coahuila reservaciones 878-115-29-14 ven y vive una experiencia república encimas maestra a diario a diario trabajamos para ti porque tengas agua de calidad a diario limpia y pura y puedas llegar hasta tu hogar 0073 es el número a marcar para fugas o un reporte que tú quieres realizar encimas a diario trabajamos para ti Vamos juntos por el agua, sin más. Comuníquese al 7820601 NUODERM, dermatología clínica y estética, ubicada en la clínica de especialistas. Bueno, para cerrar con broche de oro, cerramos con una entrevista de El Día del Padre, festejando a todos los padres, que por cierto les mandamos un fuerte abrazo y bendiciones para todas sus familias y para ellos, por supuesto. Estuvo con nosotros Guillermo Ruiz y Guillermo Sánchez, diputado ganador al diputado local y a diputado suplente. Vamos a escucharlos ahora en esta faceta de papás. ¿Qué ha sido para ti ser padre? Gracias Claudia. Yo creo que es lo mejor que le puede pasar al hombre, el tener la oportunidad de convertirse en padre, en papá. Y me convertí en papá, me convirtió mi hijo mayor, que es Guillermo, igual lleva mi nombre, Guillermo Ruiz. Y ahí están las imágenes. Ahí estamos viendo unas imágenes de tu familia. Está atrás de mí, él es Memito, fue el que me convirtió en padre hace cinco años. Tiene ahorita cinco, va a cumplir seis en diciembre. Y después viene Santiago, es el que está ahí en el medio. Y viene después Emilio, así que son tres hombres. Ahora sí que sigue siendo Dariela la reina de la casa. La reina de la casa. Qué hermoso, qué sientes. Yo creo que bueno, de todo el currículum que nos acabas de decir, que es muy extenso, que es muy largo, pues este es el mejor que tienes. Y esta es tu mejor empresa, que has ido desarrollando poco a poco. Y ahora Guillermo con, bueno, Memo. Memo. Ahí estamos viendo el triunfo. Qué bonito porque en las familias hay altos y hay bajos, ¿verdad? Hay altibajos, como decimos normalmente. Y pues ahorita yo creo que toda la campaña no ha de haber sido fácil estar bajo esa presión, estar bajo todos los días, levantarte una disciplina constante. Y con tres niños que realmente son chiquitos, o sea, que requieren de toda la atención. ¿Cómo manejaste todo esto con tu familia? Mira, fue, es complicado, pero cuando uno se compromete a un proyecto, entonces tienes que sacrificar un poco el tiempo, que es lo que más le duele a uno, pasar el tiempo con su familia. Y yo en lo personal, pues yo no soy de mucha fiesta, de mucha calle. Cuando tengo oportunidad por mi trabajo de estar, pues un rato de relax, yo prefiero pasarla siempre con mi familia, estar con mis hijos. Que ahí vemos, bueno, la cara de tu papá, ¿no? El gran orgullo, la bendición que tienes, Memo, de poder tener a tu familia, pero de poder tener a tus papás sentados ahí contigo. Y yo creo que esa foto no nos deja mentir la cara de orgullo y de satisfacción de ver a tu hijo, ¿no? Porque es lo máximo que podemos tener. Mira, con el simple hecho de que existan nuestros hijos, ya nos hicieron el mundo, la vida y todo. Pero ver que van avanzando en su vida, que van creciendo, que vas formando una familia, que vas liderando, ¿no? Y ahora parte, bueno, pues de la comunidad que nos vas a ayudar a seguir trabajando por el bien de nuestra comunidad, pues qué mejor. Así es, Claudia. Pues es importante, también hice parte de mi familia para platicar lo que estaba comentando. Cuando uno se compromete a estos proyectos, dejas a veces a un lado a la familia y es lo que más le duele a uno. Entonces, en las tardes, o más bien los sábados, es cuando le pedí yo a mi esposa Ariela que me llevara a los toca-toca, a los recorridos en las calles, que me llevara a los niños para poder estar, aunque sea un rato, con ellos. Y que también ellos aprendan y entiendan lo que papá está haciendo, interactuando. Y estaban fascinados. Cuando iban con papá, el toca-toca era, no sé si que era lo máximo, porque no los veía en la semana o los veía ya muy noche. Mi campaña fue de seis de la mañana a once y mea de la noche, no dejé ningún hueco en la campaña. Di todo de mí para sacar un proyecto adelante. Pues el sábado y domingo me acompañaban en los recorridos, ya los traía conmigo. Y para mí, ser papás de las bendiciones más grandes que he tenido. Cinco tesoros que cada uno me ha dado, son bien diferentes y cada uno me ha dado diferentes formas o diferentes logros que ellos han tenido y todo. A mí me encanta que tengo, como les digo, yo también tengo cuatro vivos y son, le digo, mi señora, son cuatro polos. Y casualmente, casualmente tengo uno de invierno, uno de primavera, uno de otoño y uno de verano. ¿Todas las estaciones? Todas las estaciones tengo. Ah, mira qué consentido. Sí, fíjate, así sí tengo. Y un ángel también. Y un angelito, así es. Claro. Así es, entonces, no, muy bendecido. Me la pasé muy, muy bien con ellos que estaban chicos, los sacamos para todas partes. Pero ahorita ya que están grandes, me la paso genial con ellos, genial. Ahí estamos viendo una foto donde estamos viendo a todos y una familia muy completa y a todos adultos, ¿no? Adolescentes adultos. Ya los dos mayores ya están trabajando, la mayor es Betsy, y luego el que le sigue es Guillermo, Manuel, y luego le sigue Eduardo, que sí está estudiando en Monterrey, y Sofía la chiquita. Mi bebé de 20 años, que digo, 20 años, y también estoy en Monterrey. Que siempre van a ser nuestros bebés. Siempre. Si tenga 50, 60 años, mi hija siempre va a ser mi bebé. Ay, así es. Así es. ¿Qué sientes al ver eso? No, pues, nostalgia, orgullo, felicidad, a mí me encanta. La mejor empresa, ¿no? Fíjate que sí. Es una, no le puedo decir que es una friega, pero es un gran compromiso la educación que uno le da a los hijos. Eso yo creo que es lo más importante. Hacer los miembros productivos para la sociedad y buenos miembros para la sociedad. Sí, hacerlos disciplinados, que tengan el amor por el trabajo, el amor por la familia, que tengan ese y que sean felices. Claro. Cada quien de los cuatro hijos, todos se dedican a cosas distintas. Por ejemplo, la mayor es maestra, San Antonio, el segundo es piloto aviador, ya comercial. El tercero está estudiando diseño industrial y la chiquita está estudiando diseño de modas. Entonces, totalmente, así como son de cada estación, cada uno es bien variado lo que a ellos se dedican. Pero yo me, yo los apoyo y lo apoyo en todos los sentidos porque si a ellos les gusta hacer eso, pues que cuenten al 100 con mi apoyo para que sean súper felices en lo que hacen. Qué importante eso, ¿no? Lo que acabas de decir, que sean felices en lo que hacen. Así es, eso es bien importante. Yo les digo, por ejemplo, mi hijo el piloto anda, ahorita va rumbo a Honduras, va a volar. Y anda feliz, feliz de la vida, pero cuando me pidió que lo apoyara a ser piloto, le dije, sale. Primero le dije que no, le dije, te andas medio. Y luego le dije que le pensara un poquito y luego ya viene, ya va a ver, mira, va a pedir. Ya, total, vamos, te apoyo y vamos. Sacó su licencia, la privada, la de instrumentos y luego la comercial y anda feliz de la vida, pero feliz. Entonces, y le pagan por eso, pues, híjole, o sea, qué mejor, ¿no? O sea, haciendo cosas, le digo yo como deportistas, te pagan por jugar básicamente lo mismo él. Claro. Pero qué importante lo que dijiste. Al principio le dije no, porque obviamente al decir piloto, ay, pues, ¿verdad? Como papá, pues casi creo que los quieres tener en una jaulita que no se puede porque la jaulita de oro tarde, temprano se rompe. Es correcto. Y pues entonces el pajarito ya no sabe para dónde meterse, ¿no? Es correcto, sí. Pero, ¿qué te hizo cambiar de opinión? Porque no, digo, pues, piloto va a estar, ¿verdad? Bueno, en todo hay riesgo, ¿no? Sí, 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 claro. Él me hizo cambiar de opinión por su convicción que él tenía. Yo primero le dije que no, así tajante, le dije, la verdad, estás loco. Entonces, andas volando muy alto y volito, literal. Entonces lo mandé por un tubo y se fue medio aguitado, tan, tan. Y como a la semana, a la semana regresó ya con, este, con, investigó y todo eso. Y me dijo, mira, tengo esto. Mira, pam, 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 empezamos a ver. Y dije, está bueno. Ya lo vi ya más, este, más decidido, más, ya lo vi que sí lo quería eso porque es una, yo lo veo que es una vocación. O sea, yo veo las viernes por mí a veces y ya volamos y lo veo y vuela muy bien. Y le digo, es una vocación, como, como ser sacerdote, como ser médico, que son vocaciones. Esta es una de ellas, este, porque tienes que tener, para empezar, la serenidad. Y tú conoces a Guillermo, siempre ha sido el. Llegamos al final de otro resumen más de tu programa Construye tu Camino Abrazando la Vida. No sin antes agradecerle a cada uno de los invitados que tuvimos. Agradecerles el espacio que hicieron en su agenda para venir a compartir sus conocimientos con nosotros. Y, por supuesto, a todos ustedes, televidentes y radioescuchas, gracias por estar con nosotros, por compartir nuestros programas. Y, bueno, pues, fuerte abrazo a todo nuestro Piedras Negras tan querido y también allá a la capital del estado, a Saltillo. Un fuerte abrazo. Espero que sigas disfrutando de tu fin de semana y nos vemos el lunes para continuar con programas más de Construye tu Camino Abrazando la Vida. Excelente fin. Bye, bye. Estamos en todas partes. En todas partes. En tu radio. En el auto. En tu celular. Escucha el 107.1. Los mejores éxitos. Éxitos. Las mejores promociones y programas en vivo con Diego Herrera. Coreito Ledo. Carlos Rivas. Y Garo Romero. Síguenos en nuestras redes sociales como Hexa FM 107.1. Y sé parte de la cadena internacional de radio más importante. En todas partes. Ponte. Hexa FM.